Con música, baile, porras y mucho entusiasmo, las bellas representantes de los 17 municipios del estado, aspirantes a la flor Tabasco, ingresaron al Hotel Sede. A partir de este día y hasta el 11 de abril, las 17 flores serán capacitadas por especialistas, quienes les brindarán asesoría de pasarela, maquillaje, imagen e historia de Tabasco, además de cómo portar el traje regional. De tal forma que a partir del mediodía, una a una, fueron llegando al Hotel Sede, acompañadas de familiares, amigos y sus inseparables porras, quienes le brindaron su total apoyo. El coordinador de turismo, Agustín de la Cruz Paz, y la coordinadora general de las capacitaciones, Claudia Cecilia Gómez del Rosario, se encargaron de recibirlas y darles la bienvenida en el hotel, donde estarán hospedadas durante poco más de 30 días. Después de las actividades de capacitación, se llevará a cabo el primer evento oficial de las 17 representantes municipales de manera conjunta, el cual será la presentación a los medios de comunicación el próximo 12 de abril, con el que arrancarán oficialmente los eventos de la Preferia Tabasco 2017, lo mejor del Edén. Las fechas que se tienen ya programadas de las actividades de las flores son 14 de abril, imposición de bandas, 15 de abril, desfile de carros alegóricos, 20, desfile de modas, 24, huéspedes distinguidas, 25 de abril, elección de la flor Tabasco 2018. Con imágenes de Raúl Espinosa, Marisol Mateos, Noticias TVT.